Shalom, estimados amigos y hermanos, un saludo afectuoso de parte del Ministerio Menora y la comunidad israelita nazarena Menora, desde Heredia, Costa Rica. Hoy vamos a compartir con ustedes un pequeño estudio sobre si ya tenemos o no tenemos derecho a celebrar en este tiempo las fiestas del Eterno. Pues algunos argumentan por estos medios, maestros y otras personas que enseñan Torá, que no debemos celebrar la Muedín del Eterno, pues no hay templo. Debido a que la comprensión de este asunto parece que ha fallado, entonces vamos a comprobar si esto es verdad o no es verdad, de acuerdo a la Sagrada Escritura. La respuesta globalmente es, sí tenemos templo. En este tiempo tenemos un templo. Efectivamente sí podemos y debemos celebrar las fiestas o Muedín del Eterno. Y ya veremos por qué afirmamos esto tan contundentemente. Muchas personas leen la Escritura o la ven solamente como algo literal y no pueden comprender el sistema de sombras proféticas que estaban intensamente relacionadas unas con otras y que nos permiten poder visualizar por completo el plan de redención y el mensaje completo de la Escritura y aclarar muchos pasajes que muchas veces no son, no nos quedan muy claros. Nosotros estamos en un sistema sacerdotal del cual el sistema levítico que se ejercía en el Templo de Jerusalén era una sombra de lo porvenir. El sistema sacerdotal en el cual nos encontramos se llama el sacerdocio de Melquisedec. Tenemos un estudio bastante amplio sobre la sombra profética de Melquisedec que muy pronto vamos a compartir, pero sí podemos visualizar por medio de la Escritura y en forma breve para hacer esta reflexión que ese es el sistema sacerdotal que estamos ejerciendo. Y lo aclara la palabra en el Brijacha en el texto que vamos a leer a continuación. Donde Yahshua entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Eso está en Hebreos 6.20. También nos dice, Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de lojín a fin de que anuncien las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Primera de Pedro 2.9 Ya desde tiempos antiguos en el Tanakh, Yahweh había llamado al pueblo de Israel a hacer su linaje escogido, su real sacerdocio, su nación santa. Y ahora pues nosotros injertados a la nación de Israel seguimos con esa misión por medio de Yahshua Hamashia. El propósito es anunciar las virtudes de Yahshua, aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. La obra conjunta de nuestro padre Yahweh y de su hijo Yahshua. Cuando estamos haciendo la obra de difusión de la redención entre las naciones, cuando estamos predicando la palabra de Abba Yahweh, cuando estamos llevando la semilla, ejercemos la misma función del servicio sacerdotal levítico que existía en el templo de Jerusalén. O sea, ese llamado es ser luz para todas las naciones de la tierra, como dice el verso anterior. Es dar un ejemplo, dar conocimiento a todas las naciones de la tierra de Yahweh y de su plan de redención para el hombre. Su deseo también de acercarse al ser humano y redimirlo. Y todo lo que se hacía en ese templo era simbólico de lo que hacemos ahora. Hay una correlación entre lo que hacemos y lo que se hacía en ese templo. Dice la escritura, bueno, vamos a ver, ofrecemos sacrificios, pero ya no son sacrificios de animales. La escritura nos dice, también vosotros, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Elohim por medio de Yahshua Hamashia, primera de Pedro 2.5. Y tenemos templo, somos nosotros mismos, tanto el verso que ya leímos, que dice que somos edificados como piedras vivas, como este otro que dice, no sabéis que sois templo de Elohim y que la ruag de Elohim habita en nosotros, primera de Corintios 3.16. Todos esos dos versículos nos confirman que nosotros somos un templo, pero un templo edificado espiritualmente por las rubas de Yahweh. Muy claramente lo dicen los versos. Tenemos un cordero sacrificado. La palabra dice, al día siguiente vio a Yahshua que venía hacia él y le dijo, he ahí el cordero de Elohim que quita el pecado del mundo. Juan 1.29. Y este otro texto de Hebreo nos dice, no es como los otros sumos sacerdotes que tienen que matar animales y ofrecerlos cada día en sacrificio, primero por sus propios pecados y luego por los pecados del pueblo. Por el contrario, Yahshua ofreció el sacrificio una sola vez y para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. Hebreo 7.27. Cuando él derramó su sangre por todos nosotros. El incienso que quemamos ahora son nuestras oraciones, que era símbolo de las oraciones, una sombra profética. Dice la Escritura, otro ángel vino y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Revelación 8.3. Y nos dice también, sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Salmo 141.2. No hay mucho que explicar, la sombra profética es perfecta. Tenemos encendida la menorá que representa a Yahshua y representa la palabra del ojín y que ahora arde en nuestros corazones. Sabemos que la menorá, el antiguo candelabro que estaba en el templo de Jerusalén y también en el tabernáculo, es una representación de toda la Escritura, de toda la Torá y de Yahshua mismo. No vamos aquí a extendernos con versículos ni demás porque esto es un estudio extenso y completo que conlleva más detalle, pero sí podemos decir que como tenemos un templo completo, tenemos una menorá encendida. La palabra dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Bueno, así como en el lugar santo se mantenían los doce panes de la presencia que se comían cada Shabbat acompañado de vino, así nosotros comemos el pan de vida, la palabra del Eterno, con el vino de la redención, ya que la sangre de Yahshua es representada con el vino del Kiddush. El pan es Yahshua, el pan de vida, la palabra y el vino es su sangre redentora, el símbolo de redención. Todo esto que estamos haciendo fue profetizado por el Mesías a la mujer samaritana junto al pozo cuando le dijo, Yahshua le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén, adoraréis al Padre. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoran. Juan 4, 21, 23. Y eso es lo que estamos haciendo. En todas partes de la tierra, en todo el planeta, estamos adorando en espíritu y en verdad en un templo construido por nosotros mismos como piedras vivas llenos de la Rúa Jacobes y cumpliendo a cabalidad esa profecía. Así como el lugar santísimo, brotaban las aguas de la vida y brotarán de nuevo en el milenio, en el templo que habrá en el reino milenial en Jerusalén. Ahorita vamos a mencionar un poquito más de eso. En este momento, las aguas vivas brotan del interior de sus discípulos, como Yahshua mismo dijo. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 38. Así pues, hasta que el reino milenial sea instituido cuando nuestro Mashiach, nuestro Redentor, Yahshua, vuelva por segunda vez y que está muy pronto, está a las puertas y que durante el milenio ese templo sea restaurado tal y como está escrito en la profecía de Ezequiel, capítulo 37. Hasta ese tiempo, nosotros tenemos un templo y un sistema sacerdotal que funciona para poder predicar, ejercer los ministerios sacerdotales y compartir la besorá y el plan de redención entre las naciones y dar a conocer también a Yahweh y a su hijo Yahshua. Entonces, dentro de ese nuevo orden, nosotros podemos esperar y esperamos el rojo en Israel, o sea, el avistamiento de la luna nueva para determinar los tiempos señalados como manda la escritura y celebramos las muedín de Abba, o sea, las fiestas pues son recordatorios y ensayos del plan de redención de Abba Yahweh por medio de su hijo Yahshua, Hamashia. Estamos en tiempo de restauración, de volver a las sendas antiguas como estaban establecidas antes de que hubiera tanta confusión, antes de que el enemigo mezclara la verdad con la mentira por medio del sincretismo y sobre todo en estos momentos estamos restaurando la casa de David, el templo y todas las cosas que nos anuncia la escritura para poder preparar un pueblo que estemos preparados que reciba a Yahshua, la novia del cordero que debe ser sin mancha, sin arruga, sin tacha y que esté preparada para recibirlo. Eso se trata la restauración. Hermanos y hermanas, cuando usted acepta a Yahshua y forma parte de su Keilah, o sea, de su cuerpo espiritual, usted también tiene derecho a ejercer las funciones sacerdotales siempre y cuando viva en obediencia y acepte ese sacrificio por su vida, por su purificación de sus pecados, tiene derecho a observar el rojo de Hecha, a esperarlo, tiene derecho a celebrar las fiestas y tiene derecho también a proclamar las buenas nuevas de salvación. Esperamos que este pequeño estudio le haya sido de utilidad y se una gozosamente a todas las actividades que realizamos los hijos de Yahweh, la familia de Elohim por medio de Yahshua al celebrar sus festividades, al esperar el rojo de Hecha y pues a compartir la palabra de salvación. Muchísimas gracias a todos y shalom a todos. Amén. El Ministerio Menora y la comunidad israelita Nazarena Menora los invita muy cordialmente a seguir nuestros estudios, descargarlos, compartirlos, así como alabanzas, fotografías y contactarnos también por este medio. Vamos a mencionar los links y las páginas o grupos en los cuales pueden contactarnos. Tenemos la página web www.comunidadmenora.com allí encontrará la descripción de nuestra moná, o sea, los puntos de nuestra fe, lo que creemos, también post, mensajes, estudios, alabanzas y fotografías. Pueden descargar los estudios en PDF ampliamente ilustrados. También pueden contactarnos por este medio. Nuestro canal en YouTube, aquí está el link, como lo pueden ver, en donde encontrará todos estos estudios, alabanzas, videos de nuestras actividades en comunidad y mucho más. Puedes suscribirse al canal, compartir y también activar las notificaciones dando clic en la campanita para que cada vez que se suba un estudio o algún contenido le llegue la notificación y pueda seguirnos. en Facebook tenemos nuestra página Ministerio Menor a Costa Rica, la página oficial en Facebook y contiene más de mil post, mensajes con contenido escritural y mucho más. El grupo Mi Pueblo Conocerá Mi Nombre Biblia Isaías 52.6 es un grupo en Facebook. Puede hacerse miembro, participar comentando y compartiendo. En este grupo se le da énfasis a los nombres Kadosh del padre y el hijo pero la temática es variada. También tenemos el grupo que se llama Estudios en PDF del Ministerio Menor a en Facebook que tiene la particularidad de que puede descargar los estudios ilustrados muy fácilmente en PDF solo dando clic encima del título del estudio inmediatamente descarga en su dispositivo o en su computadora y encontrará muchos otros contenidos. Estamos para servirles y servir a nuestro Padre Eterno con mucho afecto en Yahshua Hamashia. Un saludo para todos. Muchas gracias. 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 Gracias.